Yo me gozo de saber cómo está en la presencia del Señor, porque yo le decía, tú te vas a ir con todos los zapatos, y yo voy a llegar con las manos vacías, y yo decía, ¿cómo vas a decir eso? Y yo por él conocí al Señor, y yo soy fruto de él, y mis hijos, y sus nietos, y compañeras de trabajo que vinieron a los pies de Cristo por su testimonio de él, y por eso nunca podemos decir que vamos con las manos vacías, porque el Señor nos ayuda a servirle de algún modo aquí, unos yendo a predicar, otros misionando o tocando puertas, y el topado a los corazones de la gente conocida. El Señor lo tiene, no puedo decir que el Señor lo tenga en su santo reino, porque él está borrando una hermana de la iglesia, joven, hizo un hermoso dibujo, donde el Señor le está dando la mano, y diciéndole bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, y mi esposo va contento, déjate el bastón, tiramos. Esa hermana, desde que llegó a la iglesia, ella y su hermanita, me dijeron, usted quiere ser mi tía, soy más que tu hermano, soy tu hermano, en Cristo, y le propicieron mucho, lo propicieron mucho, ahí en la iglesia, y le doy gracias a Dios por mis hijos, mis nietos, y por todo lo que él sembró, los errores que hayamos tenido, el Señor los borra, decía un predicador, cuando el fiscal te esté acusando, cuando el marino te esté acusando, Cristo va a decir, yo pagué por esto, yo pagué por esto. Así que debemos tener una firmeza, una seguridad, sobre todo los jóvenes, de que siguiendo el camino de Cristo, enviaremos a Él. Amén.